vale por ahora es que no puedo decir para mí el personaje es injugable en el nivel 4 vamos a hacernos el nivel 3 antes de otra vez y vamos a intentar farmear el de este cósmico el orbe cósmico porque madre del amor hermosito y el personaje no lo tengo suficiente necesito más objetos y estas cosas bien empezamos con el botecito y una buena matorrales los matorrales dan 2% ya van a tocar 3 matorrales ya tenemos un 6% de velocidad de aquí aquí está y 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 que tenemos este es un poco mejor que el que tenis y amuleto y 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 la última vez los libros estaban en las estanterías que está pasando esto esto es un dibujo esto es un dibujo al menos algo de lengua humana o o protovampirita obviamente estaba enseñando páginas empezamos una nueva página y 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 hay cositas que se pueden mejorar y y y y